Un asalto más para la cuenta se sumó esta mañana, ahora para el banco HSBC ubicado en la calle Cerdán, esquina con Garmendia, en pleno centro de Hermosillo. Alrededor de las 10.50 horas, un individuo que fingió ser minusválido robó en una caja del banco HSBC en el centro, utilizando una nota intimidatoria escrita en papel. De acuerdo con los primeros informes, el delincuente amenazó a la cajera, advirtiendo que iba acompañado por otros dos individuos, pero no fueron identificados por personal del banco. Que llegó una persona y que le enseñó una nota que decía, con muletas, que decía que traía las muletas de pura pantalla. Y traía una cangurera y supuestamente ahí traía el arma y venía, que venía acompañado de dos personas más, que le diera el dinero. Y la muchacha nunca se percató de las otras dos personas, ni le, ni vio la arma. Nada, le entregó el dinero, dice ella que aproximadamente unos 30 mil pesos se llevó. El asaltante dijo que sus compañeros estaban armados con pistolas, mientras alrededor de seis clientes se encontraban esperando turno en la fila. Dice que el asaltante es un trae amuletas, ¿o sí lo vieron? Trae amuletas. Sí, se ve joven. Todo como 40. ¿Y cómo, no lo vieron, cómo caminaba, si caminaba normal o si hubiera... Pues la verdad nosotros íbamos entrando y él iba saliendo, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? Y normal es de aquí. Normal. ¿Y el asmuleta sí lo estuvo utilizando o iba de pinta a nada? Pues sí, iba a decir eso nosotros, por amable. Y me abren la puerta. Ah, les pidió que le abren la puerta. Y pues nosotros le abrimos la puerta a yo y mi prima. Y pues ya dijo, ya cierra la... O sea que él salió bien tranquilo. Salió tranquilo. Y adentro no había... Y ya adentro, ya hasta que yo llené mis fiches de fila. Y ya dijo a la muchacha que le había pasado un papelito y ahí decía... Pero no sabía nadie.